Inspirado en el juguete que era súper popular en ese momento, los alfajores yoyo son un clásico uruguayo que se creó alrededor de 1920. Compuesto por dos galletas suaves y tiernas, rellenas con mucho dulce de leche y por supuesto una fina capa de chocolate que los hace únicos. Por eso hoy los recreo para vos. Y para hacer estas delicias uruguayas hagamos las tapas. Así que ponen un bowl 80 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay, Uruguay o mantequilla sin sal para el resto de los países. Es importante que esté pomada, fíjate el punto, la tenés que dejar atemperar para que esté así blanda como la mía. Y cuando la tenés así blanda le vas a agregar 220 gramos de azúcar, azúcar blanca común y lo vas a empezar a cremar. Si vamos a hacer un cremado, fíjate que como tiene una alta cantidad de azúcar, le va a costar un poquito y no se va a hacer súper cremosita rápido, pero tranquilo. Porque una vez que lo batiste unos minutitos, le vas a sumar un huevo y una cucharadita de esencia de vainilla para saborizar a estas tapas. Así que ahora sí, bate, bate hasta que te quede bien cremosa esta preparación. Necesitas que esté así más pálida, un buen cremadito, así ya le sumamos los secos. ¿Y cuáles son esos secos? Por un lado tengo 380 gramos de harina, harina sin leudante, la más refinada que consigas en tu país. Le vas a sumar 40 gramos de almidón, almidón de maíz o maicena como la conozcas. Así lo sumás. Y por supuesto, una cucharadita de polvo de hornear, que es alrededor de medio tablespoon de polvo de hornear. Y ahora te preguntarás, ¿por qué no usé harina leudante si le estoy agregando el leudante? Y eso es porque las harinas que contiene el leudante, en general son menos refinadas que aquellas que no las contienen. Así que ahora, ya con el leudante listo, lo que vas a hacer es lo vas a tamizar y lo vas a intercalar con 260 ml de leche. Sí, ponele la leche, intercaláselo, siempre terminando con los secos. Y ahora, que ya la tengo toda lista, que por supuesto que una vez que agregás los secos, tenés que seguir a mano y dejar la batidora, lo vas a poner en una manga con un pico redondo de aproximadamente unos 15 ml de diámetro. Y vamos a hacer botones. En una placa que podés tener con plancha de silicona, papel, manteca o apenas enmantecada y enharinada. Y ahora sí, hacete estos botones de aproximadamente unos 4 cm de diámetro. Y ahora, perá, no los pongas muy cerca porque van a agrandarse un poquito en el horno. Así que, con algo de separación, vas a formar todos estos botones que vas a llevar a un horno que tenés que tener precalentado en 160 grados por aproximadamente 10 minutos. ¿Y cómo sabés si están listos? Porque los vas a tocar con el dedo y ya vas a sentir que no te queda la huella marcada y que te hacen algo de presión. Así que ahora, con estas tapitas ya listas, vamos a sacarlas para que se enfríen. Ah, tené en cuenta que te van a rendir aproximadamente unas 48 tapas que se van a transformar en 24 alfajores yoyo. Y ahora sí, cuando están fríos, vamos a rellenarlos con una buena capa de dulce de leche. Así que, usando dulce de leche repostero, ponele una buena capa. Como todo uruguayo, tiene que tener un rico dulce de leche. Ah, y pará, me olvidé de decirte cuánto de dulce de leche. Yo más o menos, por alfajor, usé entre 35 y 40 gramos. Sí, una buena cantidad para estos mega alfajores. Y por último, sí, por último, un baño de chocolate cobertura semiamarga que vas a tener que tener derretido. Así que hacelo despacito, con mucho cuidado. Lo podés hacer a microondas o a baño María. Y ahora sí, ya listos. Le bañamos solo una de las tapas. Sí, bañalas, hundilas, que te queden así bien lindos. Y, por supuesto, súper deliciosos estos alfajores yoyo que ahora yo pruebo para vos. Miren lo que son estos famosísimos yoyos. Y ahora te queda bien claro por qué el nombre, ¿no? El juguete este que, bueno, que vos por ahí sos muy joven y no lo conoces, pero tus padres seguro que sí. Así que ahora vamos a agarrar uno. Mirá lo que es esta tentación. Como todo rioplatense, sí, porque argentinos y uruguayos ya somos como hermanos. Dulce de leche, bien delicioso, envuelto en dos capas, bien, pero bien suaves. No son crocantes, sino que son blandas, son suaves. Y, por supuesto, acompañado con esa capa de chocolate que los hace únicos. Así que divertite, sí, esta vez divertite mucho con estos riquísimos yoyos. Sí, para hacer un fin de semana, claro que sí. Y pasear un poquito por Uruguay, que me encanta la Rambla, qué lindo. ¿Te gustaron estos clásicos alfajores yoyos? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, suscribite y activa la campanita, ¿sí? Así te cuento cuando sale la próxima receta tan linda, divertida. Y, por supuesto, que visite algún país como Uruguay, claro.